Desde la Administración Municipal queremos contarle el resumen de la semana. La Oficina de la Mujer, Equidad y Juventud llevaron a cabo el programa Jornada de Belleza en pro de los derechos de las mujeres virginianas. Para dicho evento se contó con el acompañamiento del Instituto Técnico de Belleza. Debido a las constantes lluvias presentadas esta semana, el barrio La Magdalena se vio afectado ante una posible inundación. La Administración Municipal, en compañía de la empresa de servicios públicos, atendieron inmediatamente esta emergencia para evitar afectaciones en las viviendas aledañas. La Dirección de Gestión Ambiental continúa con la recuperación de puntos críticos en el municipio. Se realizó una actividad en la cual se sembraron más árboles a la espera de que la comunidad se apropie de los espacios y tengamos un municipio más limpio. El alcalde José Villadamarín sigue gestionando ayudas para aquellas familias que perdieron todo en la inundación del pasado 18 de mayo. Esta vez acompañó a la Corporación Antioquia presente en la entrega de colchones para las personas que más lo necesitaban. Con una actividad de encender una vela para aquellos familiares que se encuentran desaparecidos, la Alcaldía Municipal, la Secretaría de Gobierno y la Personería Municipal conmemoraron el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. El árbol talado en la zona centro en días pasados ya fue recompensado. En esta misma zona fue plantado un árbol de especie ébano, el cual es indicado para estas zonas por su raíz y su tamaño, ya que así no afectaría en el futuro la infraestructura. Durante el 30 de agosto hasta el 3 de septiembre se celebró la Semana de la Juventud con diversas actividades culturales y deportivas. Los jóvenes de nuestro municipio pudieron disfrutar de distintas presentaciones, concursos y juegos. Este evento tuvo una gran acogida, ya que en él también se apoyaron todos los emprendimientos del municipio y se incentivan a crear espacios sanos de diversión y crecimiento económico para todos los jóvenes. Con gran éxito culminó nuestra conmemoración al Caballero Gaucho durante el V Festival de Música Popular. Artistas como John Rivera, los Visconti y los Relicarios acompañaron este evento que contó con la participación de émulos que buscaban mantener viva la imagen de nuestro gran artista.